¿Y cómo está mi suerte en Brawl Stars? Pues, por siete. Bueno gente, contexto. Estoy abriendo ahora mismo una mega caja con puntos estelares y me acaba de tocar siete. Bueno, acá se nota seis, pero en realidad me tocó siete, así que vamos a abrirlo poco a poco. Bueno, dos. A ver si nos va a tocar... Bueno, una habilidad estelar siempre nos va a amar. ¡Claro, claro! ¡Opa, opa! ¿Es Spike? ¿Es Spike? No, no. Ah, pensé que era Spike. Bueno, es Nesquik, si quieres algo, carajo. ¡Sí! Dea, ¿por qué, weón, le decían Squeak? No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, Squeak o Squeak, como le quieras decir, ya forma parte de la Electro Familia. Y ahora solo nos faltarían tres Brawlers, así es que vamos a tratar de conseguirlos. Tres semanas después. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Tenemos una caja grande en el camino de trofeos. Ya, ya, pose, pose. Bueno, vamos al Brawl Pass para mostrarle mi arsenal. 30 cajas. Como pueden ver, ya completé todas las misiones. Esta es la última temporada. Faltan pocas horas para que acaben. Y por si las moscas, tenemos una mega caja que lo podemos comprar con 1500 de puntos estelares. Nada puede mal ir, Sal. ¡Pasemos a la apertura! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Ya está! ¡Elmo está encabronado! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte. ¡No, no! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Opa? ¿Será un legendario? ¿Será que sale Crow? ¿Es Crow? ¿Vamos a ver? ¡Nah, maldita sea! ¡Otro gadget! ¡Por tantas mamadas, cabrón! Bueno, para no hacerles el cuento largo, no me tocó ni miércoles en las anteriores cajas grandes. Espero que acá sí. No, tampoco. No me tocó nada. Solo fragmentos de Squid, Tick y Game. ¡Una mierda! Nos queda la mega caja de la tienda. Así es que, señor director, póngame música épica. ¡Sí! ¡Sí! Yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Bueno, yo no planeo gastar de nuevo dinero en esto porque no lo veo rentable. La verdad, para lo único que voy a gastar dinero va a ser para comprarme el Road Pass en el directo. Y de ahí nada más. Bueno, mañana toca un video de más de 20 minutos. Si eres macho como yo, lo miras hasta el final en el mismo estreno. ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno, gente, espero que este video les haya gustado, que les haya entretenido. Ya saben que si es así, me pueden dejar un like, compartir este video para que muchas más personas lo vean, suscribirse a este hermoso canal, comentar, activar la campanita porque últimamente YouTube no está recomendando mis videos y si lo hicieran, de verdad, se los agradecería muchísimo. Ya, ya, posi, posi. Y por último, decirles que me vayan a seguir a mi página de Facebook. El link lo dejo abajo en la descripción de este video y en un comentario fijado. Y nos vemos en el directo. Bye. ¡Suscríbete al canal!